Continuamos desarrollando las noticias aquí en Info 3, porque la Junta Departamental concedió la veña para el camping de arma, así como lo decimos, la veña para comenzar con los trámites para realizar el camping de arma. Por otra parte, arma realizará la venta de su rifa anual. Bueno, es verdad, es un logro muy importante, un agradecimiento muy importante para realizar a las autoridades en cuanto ha atendido nuestra solicitud. Bueno, hemos gestionado, es una de las partes que quedaba pendiente, para regularizar lo que es la zona de recreación. A partir de una vez llegado el expediente a las autoridades, que partió de la Junta, se nos va a notificar y a partir de ese momento, vamos a tener los títulos de ese predio, que ya hace dos años que hemos adquirido. También vienen trabajando con la rifa, como todos los años, arma. Como todos los años, tenemos una nueva rifa, en este momento estamos con un auto Suzuki. Tenemos el primer premio, el segundo una moto y el tercero una bicicleta. El bono está ya a la venta, son 2.500 pesos en 5 cuotas de 500. Nos pueden adquirir acá o los vendedores que están en la calle. Es importante porque vamos, lo recaudado es el 50% para la zona de recreación y el 50% para realizar obras de mantenimiento en la sede propia. ¿Cómo vienen trabajando en este tema del COVID-19 con la parte de salud, la parte de los medios? Sí, bueno, desde el principio, ajustándonos las normativas, continuando y ajustándonos cada vez que nos dan las disposiciones gubernamentales y locales en esta instancia. Estamos atendiendo solamente la parte de salud, en el área de la salud toda, por teléfono. O sea, lo presencial está suspendido, otro nuevo aviso. Exhortamos y aprovechamos la oportunidad para avisar a todos los asociados y todos usuarios de la parte del área de la salud que la atención se continúa dándole, pero solamente que no presencial, sino por teléfono. Y eso cuando se anoten, tiene que anotarse como siempre.